¿Qué tal hermanos? Hola hermanas, ¿cómo están? Para mí es un placer que nuevamente puedan y quieran abrir este video, este segmentito de reflexión espiritual. Hace unos días estaba leyendo un libro secular en el cual encontré una frase que me gustó y traté de trasladarla al terreno espiritual, que diría de la siguiente manera. La historia actual, la historia de la humanidad, pareciera que es una carrera entre el pecado y la salvación. Pareciera hermanos que el pecado va tomando ventaja sobre muchos de nosotros y más aún si no estamos preparados, si no estamos orando y no estamos cerca del Señor como Él nos lo pide, ¿verdad? Entonces, esta carrera, pareciera que a veces a nosotros, los hijos de Dios, nos tienen desventaja. Y esa desventaja nos puede llevar a hacernos sentir menos, a hacernos sentir mal, a hacernos pensar que ya no tenemos mucho que hacer o mucho que dar, puesto que tenemos desventaja. Y no, en realidad no es para tanto. Sí podemos estar en aparentes desventajas, pero ese no es motivo como para dejar de creer, dejar de actuar, dejar de amar al Señor. Para ello, bueno, quiero compartir brevemente tres pasajes bíblicos que me hacen pensar más en esta desventaja. Pero como de esa desventaja, nosotros podemos, con la gracia de Dios, tornarlas en ventajas para nuestra vida y para los demás. La primera de ellas es la que encontramos en David, cuando quería pelear contra Goliat. Ustedes se acuerdan que Goliat iba armado de cabeza a pies, y David pues lo intentaron armar, pero estuvo incómodo y prefirió despojarse de esas armaduras. Entonces, a los ojos de muchos soldados, pues David estaba en desventaja, tan solo por la estatura. Sin embargo, esa estatura y esa falta de armamento, yo creo que la hacía o le permitía correr o moverse más fácil, de manera que calculó con más precisión el acercarse al gigante y poderle dar, pues, la pedrada que le dio. Entonces, las apariencias engañan, hermanos. A veces hay gente que pudiera tener más, o tiene más que nosotros, y eso nos hace sentir en desventaja, ¿no? Nuestra ventaja debe ser mucho mayor. No estamos apegados a cosas que en realidad no nos van a llevar a la salvación, ni mucho menos, nos van a llevar al Señor. Al contrario, nos pueden estar despegando de Él y hacernos insolentes como Goliat. Otro pasaje bíblico, pues, también lo encontramos con otro personaje de la Biblia. Es Aqueo. Si se acuerdan, él también estaba muy chaparrito, tan chaparrito que no alcanzaba a ver cuando Jesús pasaba por ahí, por Jericó. Entonces, Él se le ocurrió irse a trepar a un árbol, y el Señor, por alguna razón, volteó a la rama y dice, Saqueo, bájate de ahí porque hoy quiero cenar en tu casa. Una vez que cenó con Él, qué frase tan hermosa, hoy ha llegado la salvación a este hogar. A veces, nuestras situaciones, nuestras deficiencias, nuestras limitaciones corporales, mentales, pareciera que nos alejan del Señor, pero es ahí donde Él nos da la gracia para innovar, para, bueno, ¿qué puedo hacer? Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Ah, ya sé, voy a hacer esto. Y nos trepamos al árbol, ¿verdad? Tratamos de ver más al Señor, más de cerca, a través de algunas cosas que Él nos permite hacer. Y como respuesta a Él, viene a nuestra casa. Ni siquiera nos manda un saludo nada más al árbol, a Dios. Hoy quiero estar contigo, hoy quiero cenar contigo, hoy la salvación va a estar en tu casa. Entonces, hermanos, qué bonito pasaje, el que nos ayuda a pensar que nuestras limitaciones no deben ser motivo de alejarnos del Señor. Y el otro pasaje, pues también está en Pedro y en Juan. Es una desventaja económica la que ellos presentan como buenos misioneros. Van al templo, se encuentran a una persona que no camina, les pide dinero y ellos dicen, pues no traemos, no tenemos, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor, levántate y camina. Entonces, fíjate nada más, qué hermoso. Dice Martín Valverde, si trajeran dinero, pues se hubiera quedado ahí pidiendo limosna mucho tiempo más. Sin embargo, el Señor no lo permitió, como no permite a veces también que tengamos nuestros bolsillos llenos. ¿Para qué? Para que oremos y para que sepamos y reconozcamos que somos dependientes de Él totalmente. Tal vez no nos da todo lo que queremos y le pedimos, pero nos da sencillamente lo que ocupamos, lo que necesitamos. Y lo que otras personas también necesitan a través de nosotros. Estas tres meditaciones, estos pasajes bíblicos, a mí me animan mucho a seguir orando, a seguir creyendo y también a seguir actuando en el nombre del Señor. Así que hermanos, si ustedes tienen ciertas desventajas también o piensan que son desventajas, pídale al Señor que nos cambie, que nos ayude a ver esas situaciones como ventajas. A los chavos, por ejemplo, también a algunas personas adultas. A veces no encajamos en los grupos de amigos que hay en el trabajo, no encajamos en los grupos de familiares que se van por ahí de juerga cada noche o cada fin de semana. Y nos hace sentir mal, o decimos, híjole, ¿por qué? Yo quisiera evangelizar, yo quisiera... Pues no, la ventaja es que te están dejando solo para que tú te dediques al Señor, a buscarlo, a escucharlo, a servirlo. ¿Qué pasaría que estuvieras con ellos? ¿Te sentirías dividido? ¿No podrías andar en un lugar ni en otro libremente? Porque no tendrías las fuerzas ni la capacidad de andar enfocándote solamente en una. ¿Y cuál es esa una? Pues la mejor, como Marta y María, ¿verdad? Estar a los pies del Señor, estar cerca de Él, sirviéndolo, amándolo y escuchándolo. Y así como esa, pues hay más desventajas que a veces nos pegan y sentimos que hasta ahí, que hasta ahí llegamos. Que no llegó fulanito a servir, que no va a poder servir fulanito en este retiro. ¡Gracias, Dios! Quizás es el tiempo de que otra persona, otro hermano, empiece a servir y no lo hemos considerado. Esa desventaja se cambió en ventaja porque le estamos dando oportunidad al Señor que siga formando a aquella persona en la cual a lo mejor nosotros no le hemos dado ciertas confianzas, ¿verdad? Y termino con otro pasaje también que están hechos de los apóstoles. Este me gusta también más. Dice el capítulo 8 que empezó la persecución contra todos con tal de acabar con el mensaje del Señor. Todos huyeron menos los apóstoles. Pero los que huyeron fueron proclamando la palabra de Dios y fueron mucho más personas las que quedaron evangelizadas. Así que le salió mal la planeación a los perseguidores. Querían acabar con el mensaje y lo que ocasionaron fue simplemente extenderlo más. Que así sea con nosotros, hermanos. Que el Señor nos dé la gracia, la sabiduría y la visión de ver qué desventajas podemos transformar con su ayuda en ventajas. Para gloria de Dios y beneficio de los hermanos. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.